Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar Hijo mío, hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición Quédate, no vayas allá, pero Juan no me escuchó Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto Vino sin placeres, hermosas mujeres Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento se puso a pensar Qué feliz yo era cuando estaba con papá, si regreso quizás me perdonará Música El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Ay, que hagan una siesta y vamos a cantar Que mi hijo ha vuelto, vamos a celebrar El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Oye, invita a los vecinos y a toda la gente Pues este muchacho volvió aquí de repente El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Música El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Oye, yo me imaginaba que me había olvidado, pero hoy mi hijo ha vuelto, me ha regresado El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Oye, y suenen las trompetas, yo quiero cantar Que mi hijo ha vuelto, señores, quiero celebrar El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Música Música El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Música El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Música El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Música El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Música El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Música El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Música Y marta en la vaca Marta y vamos a cantar, que mi hijo ha vuelto, señores, quiero celebrar Música El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Música Y el viejo danzaba de un lado para otro, reía, lloraba y estaba gozoso El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Música Y el viejo danzaba de un lado para otro, reía, lloraba y estaba gozoso Música